¿Qué cosa? ¿Qué es eso? La fe es poner el montón de cosas y todos los vas a poner el montón de cosas ¡Ah, muy claro! ¡Uy, salen mal! ¡Esto es el santo! ¡No te están a pesar! Como pueden apreciar, ya, ahí lo que está haciendo el bebé, ya, tenemos varios espacios donde ustedes pueden jugar con nosotros y cuando lo vamos a ir jugando vamos a ir jugando retos, a un momento vamos a tener equipos, etc, etc, etc. Así que... ¡Bueno! ¡Vamos a la rega! ¡Venga, vea! ¿No? Es un juez que le quiere chamear ¡No me manió! ¡Oh, no vea! ¡POR FIFOR! Me maté! ¡Infíjate esa broma! ¡Corre la regimen! ¡Corre la regimen! ¡Isto además se muestran! ¡Ahí! ¡Vamos a pasar – ¡No camines tanto! Que se te pega la chica por hoy ¡Joder! ¿Quién es el capitán? ¡ Netflix! Hermosísima, guapísima, régiga, endotada, y que linda sus botas, miren. Esta muchacha tiene cara de colaboradora. Muy bien, tiene cara de colaboradora. Muy bien, guapísima, nos falta el color, imagínate, naranja. Ahí está, naranja. ¿Ok? Me corrige usted mi compañero buenas caras, si me equivoco. Pero, dentro de casa, qué dijillo, hay un rompecabezas. Cuando es nuestro animador principal. Ya está, por favor, nuestro modelo, 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 lúcelo, lúcelo, lúcelo. Él mismo lo ha recortado con un cortabuñas toda la noche. Ok, ahí está listo, tiene sticker. Como no llegó a Wilson tarde, no tuvo que salir a su casa. ¿Cuándo? 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 De la lab. Tres, dos, uno. ¡Correcido! 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 Es una última pregunta que no tengo algo que los tiene que ocupar. Nos tiene que venir hasta acá para revisar el concepto. ¡Listo! ¡La palabra que está existen! ¡Correcido! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!